El estar aquí, alrededor de 60 personas de 20 países distintos, nos ha permitido encontrar las similitudes y las diferencias que nos unen, porque incluso las diferencias nos unen y nos permiten aprender unos de otros. Esta reunión, con más de 60 líderes del mundo, que hacen aportes, que exploran soluciones, que hacen propuestas y reflexiones alrededor de cómo superar los conflictos y llegar a transiciones democráticas para elevar la dignidad de los ciudadanos es trascendente. Yo creo que hay algo muy importante de IFIT y es poder convocar experiencias mundiales para empezarse a pensar en la resolución de los conflictos. Me parece que eso es como abrirnos la caja, abrirnos la mente y poder pensar en cómo se pueden aplicar mayores estrategias para humanizar situaciones o de conflicto o de criminalidad. La paz no es solo la ausencia de guerra o de un conflicto, también es la ausencia de la pobreza, la paz es la ausencia del racismo y la discriminación. Creo que es un proceso de construcción permanente hablar de la paz, sin olvidar que es una aspiración también colectiva y no de un sector, no de alguien que tiene poder, no de alguien que está definiendo cómo tiene que ser la paz. Gracias por ver el video.